Historia sobre el aprendizaje. Ahora vamos a conocer los verbos UCCIR SEU y NAUCCIR SEU. Esos son los verbos los más usados por los padres cuando preguntan cómo va en la escuela. Hay una broma hasta en Polonia que dice Bueno, UCCIR SEU o NAUCCIR SEU. O sea, solo estás aprendiendo sin resultado final o de verdad hay resultado final en lo que, bueno, aprendiste. Entonces, NAUCCIR SEU. Bueno, ¿cómo sigue nuestra historia? Uczyłam się grać na gitarze od dziecka. Aha, uczyłam się grać na gitarze od dziecka. Pronuncia también siempre conmigo la pronunciación, así se amemorizas más, porque no es lo mismo solo leer que también decir, pronunciar. Nauczyłam się tylko czterech, czterech piosenek. Piosenka, canción. Nauczyłam się tylko, unicamente czterech piosenek, bo nie miałam dużo talentu. La palabra internacional, talent, bo nie miałam dużo talentu. Ahora vamos a ver. Uczyłam się grać na gitarze, ¿sí? Yo estaba aprendiendo y aprendiendo desde que yo era niña. Uczyłam się. Pero después, ¿qué pasó? NAUCZY-ŁAM-SIĄ. O sea, logré aprender. Bueno, solo cuatro canciones, Tylko czterech piosenek. Uczyłam się. NAUCZY-ŁAM-SIĄ. Solo estuve aprendiendo. Logré aprender. ¿Entiendes esta historia? ¿Quieres escribir quizá? ¿Cómo va a seguir esta historia con otros verbos?